Hola a todos, ¿qué tal? Soy María, bienvenidos un día más al canal. Hoy, como habéis visto en el título, vamos a preparar una hamburguesa de salmón, aguacate y filadelfia que está riquísima, así que no me enrollo más y empezamos. Bueno, lo primero que vamos a preparar es el pan casero, ¿vale? El pan para la hamburguesa. Yo voy a usar la Thermomix, también lo podéis ir a comprar, ya he hecho, pero es que un pan casero es único y buenísimo, ya veréis lo fácil que es usando la Thermomix. Como ya sabéis, todos los ingredientes los tenéis en la cajita de información, así que empezamos con el pan. Empezamos incorporando 300 mililitros de leche, 30 gramos de aceite de oliva, un huevo y 15 gramos de levadura desmenuzada. Y vamos a programar 2 minutos, temperatura 37 grados, velocidad 3. Pasados los 2 minutos, vamos a incorporar un poquitín de sal, que sería una cucharadita, 20 gramos de azúcar, 275 gramos de harina de fuerza y 275 gramos de harina de trigo normal. Y programaremos 10 segundos, velocidad 4. Seguidamente volveremos a tapar y vamos a programar 5 minutos, velocidad de espiga. Es lo mismo que amasar, podéis hacer lo mismo, pero con vuestras manos. Pasados los 5 minutos, ya tenemos nuestra masa amasada, vamos a taparlo con un paño y vamos a dejar que doble su volumen, en verano unos 45 minutos y en invierno más o menos os puede tardar una hora y cuarto. Acabo de sacar el paño, mirad cómo ha crecido la masa. Y ahora vamos a taparlo y programaremos un minuto en función de amasar. Bueno, lo hemos sacado de la Thermomix y me he puesto un poquitín de harina para ayudar a sacar todo el aire. Formamos una bola, porque si no se os va a quedar muy pegado, por eso os recomiendo que os pongáis harina. Y cuando ya tenemos la bola perfectamente lisa, lo que vamos a hacer es que vamos a cortarlo en 8 trozos de 120 gramos aproximadamente o también podemos hacer 16 trozos de 60 gramos. En total hemos formado 16 bolas y ahora lo que haremos es taparlo con un paño y vamos a dejarlo una hora hasta que doble su volumen. Pasada una hora, vamos a pintar con el huevo que hemos batido los panecillos. Tiramos semillitas por encima y vamos a hornear a 200 grados durante 15-16 minutos, calor arriba y abajo. Una vez tenemos el pan de la hamburguesa listo, vamos a ir preparando lo que vamos a necesitar para el interior. Vamos a amarilar el salmón, que ya es un tártar porque ya está cortado a trozos, con un poco de soja. Y con las manos limpias, removemos y lo vamos a dejar macerar un rato. Para el relleno vamos a poner queso crema y un poco de nata y vamos a montarlo, nata para montar. Vamos a incorporar pimienta y un poco de romero. Y mezclamos y así nos va a quedar un queso cremoso. Bueno, ya tenemos las hamburguesas de salmón. Hemos puesto en la base trocitos de aguacate, el salmón que hemos marinado en soja y el cremoso de queso, que es con queso y nata. Y ya están deliciosas y listas para comer. Y ya están deliciosas y listas para comer.